Es un lugar que si lo ve maricondó, los mata. Les tira todo. Un espacio que es una chatarrería. ¿Vos te imaginás? La reina del orden, si va a un lugar donde hay mucha cosa. Sí, me fascina. Me colapsa un poco. A nosotras me colapsa. Me colapsa, me encanta. Bueno, resulta que nos vamos a Neptunia, porque Dalito anduvo por allí. Hay mucha cosa para ver. Y además, digamos que lo que quedó de un avión en el cual había tres similares aquí en Uruguay. Pero, ¿querés ir a verlo? Es pasando el peaje. Capaz que pasaste por ahí. Tenemos estas imágenes y compartimos contigo. Bueno, cualquiera que haya hecho ruta hacia el este se habrá cruzado con este precioso avión sobre la ruta. Lo habrá mirado y habrá dicho ¿cómo hizo este hombre para meter este avión ahí donde está? Entre otras tantas cosas. Walter, maestro, muchas gracias por recibirnos. No, por favor. ¿Vos sos el culpable de que eso esté de arriba? Y no hay más remedio. Le tuve que traer a la patrona para hacerle un poco de sombra porque había cortado los árboles. Walter es el dueño del museo del avión porque es realmente un museo. Hay de todo. Si querés venir, vamos a caminar un poquitito yendo para allá. Así también le mostramos otro botón. Gracias por recibirnos, primero que nada. Por favor. ¿Cómo hiciste y cómo nace la idea de meter este avión acá? ¿De dónde sale? Y bueno, yo me fui a la Fuerza Aérea. Había un remate. No pagaron la base y me puse a hablar con el capitán. Era bueno, un amigo de muchos años. Y me dice, Chef Leita, ¿te interesa el avión? Le digo, sí, me interesa, sí. Y si vos lo querés comprar, lo compro. Y bueno, al otro día me fui al aeropuerto, hablé con el jefe de ellos y lo compré. Lo único que le puse fue una condición de que yo agarraran el avión y me lo trajiera. Me dice, ¿cómo te lo voy a llevar? Allí hay un lagarto. Ah, pero vos ya venís con todas las ideas, dice. Y bueno, no sé. Le digo, yo le pongo esa condición. Y bueno, fuimos a hablar allí y me mandaron el lagarto y lo hice traer para acá. ¿Y acá cómo lo metiste? ¿Te imaginas la ruta cortada de los autos? Acá la ruta, se paró el avión arriba de la ruta y eso ahí la gente no entendía nada porque decía, ¿qué van a poner acá? Y bueno, después lo hice para bajar para abajo y lo metí para abajo los cables porque el autos no me lo quiso bajar los cables. Es increíble, es increíble la historia. ¿Hace cuántos años fue eso? Y esto hace 28 años, más o menos. Yo hace 30 que estoy acá, hace 28. Y se me tocó meter el museo del avión. Porque yo compré ese avión para hacerme la oficina arriba. Entonces digo, bueno, le hago sillones a los costados, ¿entendés? Le pongo una heladera, le pongo una cafetera y en el fondo le pongo una pantalla. Yo en ese entonces restauraba autos. Y digo, le pongo una pantalla en el fondo del avión y ahí cuando vienen los extranjeros lo hago a sentar, le oferta un café, una Coca-Cola o algo. Un adelantado, Walter. Y le muestro el video de cómo se hacen los autos, que se desarman todos. Bueno, el trabajo que hace uno. Y es la forma de que ellos entren a comprar para que vean el trabajo que uno hace, ¿no? Y esa es mi vida. Porque Walter restaura autos, y no cualquier auto, ¿verdad? No, no, restaurar, restauramos, lo que sea. Pero ahora estoy medio embromado en las manos y largué un poco la restauración. Pero siempre tengo algún auto de algún amigo pasado. Vení porque quiero saber una historia también que me contaron de la fragata 25 de agosto y Donald Trump. ¿Puede ser que sos el uruguayo que le vendió una parte de una fragata a Donald Trump? Sí, en el hotel del puerto de Punta del Este estaba el mexicano, que es el intermediario con Donald. Y me dijo, ché, fleita, dice, allá en el puerto hay unas fragatas que están desarmadas, ¿son tuyas? Sí, le digo. Me dice, ¿y la torre esa que tenés ahí? Digo, te la vendo. Y agarré, en el momento allí tratamos de hacer un negocio, me dice, vos tenés más colocármela. Digo, sí, yo la coloco, la llevo en desierto y la coloco en desierto. Acá no hay nada imposible, ¿me entendés? Y agarré, y yo, bueno, está. Y entonces hablé con él y me fui a Punta del Este, vi el lugar y le puse ahí, le decoré el... ¿Dónde está el hotel que está el ascensor por afuera? Que hay un caballo y hay unos suecos grandotes, todo eso. Y aparte parte de arriba del mirador también. Si van por ahí, ustedes van a ver que hay mucha cosa. Qué increíble. Ahí piden para hablar con Eduardo, que es el encargado de todo eso. ¿Vino Donald Trump acá a comprártelo? Acá vino en una camioneta de Cádiz. En una camioneta de Cádiz, a Cremita. ¿Y se bajó acá y... Hello, Walter. No es imposible, el hombre tiene que caminar, tiene que andar. ¿Quién es el hombre? En este momento es el presidente. ¿Pero en aquel momento era el empresario más? Un multimillonario que volvía a bajar acá y decir quién es este tipo. Pero no le conocía a nadie, además. O lo conocía, pero alguna persona. Yo trato a todo el mundo. ¿Vos sabías quién era cuando vino? No, qué voy a saber. Qué voy a saber. Yo después lo trataba, pero hablaba por intermedio del mexicano, que era el que más o menos me asesoraba a mí, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés, Walter? Yo no se le pregunta a la gala. No, pero usted es un... Digo, ¿todo una vida haciendo esto o no? No, no. El 68 cumplí el 23 de febrero. A mí me faltaron mis padres muy gurí a los 14 años. Y, bueno, la vida de uno se aprendió en la calle. Yo no sé ni leer ni escribir. Lo que sé es contar. Y negociar. Y negociar, porque el negocio está en la compra, no en la venta. Claro, claro, claro. A ver, ¿por qué? Explícame eso un poquitito. Y el negocio está en comprar más con los años que yo tengo en la calle. Porque, ¿qué pasa? Vos siempre te vas a llevar una vaga idea de cuánto puede valer el cartel de Manzanares, por ejemplo. Vos compras una chapa esmaltada de esas viejas y sabés bien que le vas a pagar 200 dólares, 300 dólares. Eso no es esmaltado, es litografiado. Pero tiene una historia atrás de todo eso. Es como el avión. El avión tiene una historia. Esa fragata tiene una historia. Entonces, todo eso me lleva a que yo lo que tengo, que veo, me lleva a la satisfacción del que viene a mi casa a ver algo que no lo vio nunca. Entonces, para mí eso me hace el paso. Por eso puse museo del avión, paso y mire. ¿Me entiendes? Yo qué sé. Viene gente de todo tipo, de todos colores, de a mí. Está todo bien conmigo. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Estamos hace media hora, capaz, dando vueltas y logramos hacer la nota de las ganas que teníamos de seguir dando vueltas. Walter, muchísimas gracias por recibirnos. Ando con esto en la mano porque también es como una demostración, ¿no? Un jardín uruguayo en el que florece. Yo en medio de la chatarra diría que florece la historia también, ¿no? La verdad que sí, florece la historia. Muchísimas gracias, Walter. Estamos siempre a las órdenes. Vamos arriba. Lo amé, lo amé. Que por favor les reserve el cartel de manzanares a Valeria Tanco que lo quiere comprar a toda costa. Me encantó que no quisiera decir la edad. Es buenísimo. Y quién, no, los combino a decir la verdad. ¿Quién no ha pasado por la ruta y ha fantaseado con subirse a ese avión? Sí, sí. Por favor. Sí, porque está ahí arriba. Emblemático. Sí, es divino. Ese lugar es divino y yo le aconsejo visitarlo porque es maravilloso. Yo soy fan de las chatarrelías. Fan.